¿Cómo podemos desarrollar los pueblos latinoamericanos? Cada país, sobre todo en Latinoamérica, debe esperar su tiempo, desgraciadamente a raíz de la operación militar en Ucrania o la invasión en Ucrania, aunque yo no la veo así porque es una guerra civil entre el mismo pueblo eslavo, entre rusos y ucranianos, está en juego o puso en juego el nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial no hay que precipitarse, existe una fractura en la biosfera que es Estados Unidos por un lado, ya no pongo la Unión Europea porque es la gran perdedora, la OTAN que es Estados Unidos de facto, frente a Rusia y China. Entonces se habla de una perspectiva de desglobalización, que la misma propaganda anglosajona lo acepta, y de regionalismos geoeconómicos. Yo creo que Perú tiene una importante opción por sus características geoeconómicas propias, su vista hacia el Pacífico, su gran pasado civilizatorio milenario, con los Carales, la primera civilización del continente americano. Tiene una alta posibilidad y ojalá no se vayan a equivocar, porque con todo mi respeto lo que es la Alianza del Pacífico, es un esquema neoliberal globalista que fracasó. Y ahora ustedes tienen que buscar un acomodo en una nueva dimensión de la geoeconomía y la geopolítica. Una opción pueden ser los BRICS, también puede ser buscar las similitudes que tienen con los países en la región. No solamente ustedes tienen oro, plata, cobre, etcétera, también tienen litio, que eso no se maneja mucho. Entonces yo creo que ustedes tienen muchas posibilidades de optar por el mejor camino, quizás en un inicio, un camino sobre todo de posicionamiento novedoso, creativo, vis a vis o frente a este nuevo esquema que se está dando en el mundo de multipolaridad soberanista. Pero lo peor que pueden hacer es adoptar esquemas del pasado. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿va a haber una cita en México y en Perú a la par para redescubrir nuestras culturas milenarias, tanto la Ormeca como la de Caral? Sí, estamos pensando en eso, en que tanto aquí los de CEPLAN como en México, yo creo que van a estar muy interesados en crear este eje civilizatorio de las dos principales civilizaciones del continente americano, que son la Caral, la civilización Caral y la Olmeca, que donde curiosamente son el presidente de México, el López Obrador y el secretario de Gobernación, equivale al ministro del Interior, que es el segundo hombre más poderoso del país, obviamente detrás del presidente, que también es de Tabasco, que es una región Olmeca. Yo creo que ambos van a estar fascinados con esta idea del rescate civilizatorio de Perú y de México. Además tenemos una gran hermandad a nivel gastronómico y a varios niveles.